El EPO es de primera, es de primera, el EPO es de primera. ¡Es de primera! ¡Es de primera! ¡Vamos! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Michel! ¡Vamos, Loco! ¡Vamos! ¡Grabi! ¡Vamos! 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 ¡Vale, Manolo! ¡Va! ¡Va! ¡Ahí está! No te rindas ¿Por qué? Yo en la curva siempre animaré Lolo, lolo, lolo Lolo, lolo, lolo Suportivo volé No te rindas ¿Por qué? Yo en la curva siempre animaré Lolo, lolo, lolo Lolo, lolo, lomo Deportivo volé ¡Vivo, vale! ¡No te brindas, ¿por qué? ¡Que la culpa se...